Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer Veo al Rey de Gloria Viene con fuego y poder, todos verán Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó Le alabaré, le alabaré Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en las alturas Oh sana, oh sana, oh sana en las alturas Veo como se levanta una gran generación Con compasión, con compasión, con compasión Veo avivamiento, al buscarte y al orar Me postraré, oh sana, oh sana, oh sana en las alturas Oh sana, oh sana, oh sana en las alturas Sáname y límpiame Con mis ojos, tus obras quiero ver Quiero amarte como tú me amas Muéstrame tu corazón Todo lo que soy por tu reino, Dios Contigo quiero habitar por la eternidad Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en las alturas Oh sana, oh sana, oh sana en las alturas Oh sana, oh sana, oh sana en las alturas Oh sana, oh sana, oh sana en las alturas 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están hermanos, hermanas, amigos De Producciones Centro Victoria? Qué dicha, qué bendición Podernos contactar nuevamente Y compartir con ustedes lo que hacemos Cada semana, compartir con ustedes Ese mensaje de fe, de esperanza, de victoria Que encontramos constantemente En la palabra de nuestro Dios Muchísimas gracias por su fidelidad Por su sintonía Les recordamos si aún no se han suscrito al canal Por favor suscríbanse Recomiéndenos con sus amigos Con personas que ustedes creen Que podrían estar interesadas En escuchar este tipo de mensaje En esta ocasión quisiéramos Que abrieran sus Biblias En el libro de Génesis En el primer libro de las Sagradas Escrituras Y que fuéramos al capítulo 24 Es un capítulo largo Uno de los más largos de la Biblia Pero que está preñado de revelación De enseñanza poderosa Profética Y yo creo que vale la pena Que si bien no podemos analizarlo Versículo por versículo Pero que por lo menos Invitarlos para que ustedes lo lean En su casa con calma Con detenimiento Con oración Y van a darse cuenta Como Dios a través de su Espíritu Les va a enseñar muchísimas cosas más Va a enriquecer lo que vamos a hablar Con ustedes hoy En las Sagradas Escrituras Existe algo que se llaman Tipos Tipo es una figura profética Es una anticipación Vamos a ver Un tipo puede ser un individuo Puede ser un nombre Puede ser un lugar Puede ser una ceremonia Que la encontramos en el Antiguo Testamento Pero que también anuncia algo Que iba a ocurrir en el Nuevo Pacto Y uno de los tipos más completos Que hay en el Antiguo Testamento Acerca del Señor Jesucristo Es Isaac El hijo de Abraham El segundo de los Patriarcas Isaac es un personaje Muy interesante Deberíamos Vamos a ver Ocupar Podríamos ocupar semanas o meses Hablando de él Pero no disponemos De todo ese tiempo Por eso esto es nada más Como un aperitivo Como un abre bocas Para motivarlos Y motivarlas a ustedes Para que hagan Por sí mismos Investiguen Estudien Y van a darse cuenta Que va a encontrar Muchísimas cosas Hermosas Poderosas En la vida de Isaac Isaac es un hijo Sobrenatural Es un hijo Que no debió Haber nacido Según los parámetros humanos Sabemos que su madre Tenía Una señora Ya de 90 años Cuando lo dio a luz Que había sido estéril Toda la vida Su padre Su padre era un señor Ya anciano Es un hijo Nacido De forma Sobrenatural Es un hijo Nacido Conforme a las promesas Que Dios le había hecho A su padre Es un hijo Que fue Rechazado Por sus hermanos Y todo eso Apunta a Jesús Es un nacido De forma sobrenatural Jesús nació Según la promesa Desde el apóstol Pablo Los hermanos Del señor Jesús No creían En él Y luego Uno sigue leyendo La biografía O los relatos Que hay Que son como Pequeñas estampas Cuadros Que nos da el Espíritu Santo De la vida de Isaac Llegamos al capítulo 22 Donde Dios le ordena A Abraham Que se actifique A su único hijo Al unigénito A quien ama Jesús es también El hijo unigénito Del padre Jesús también Es amado Por el padre Toda la vida De Isaac Va Va Anunciando Va profetizando Lo que va a hacer El ministerio de Cristo Y Ese día terrible El día del sacrificio Caminan Suben al monte Moriah Y Dice el capítulo 22 Que El versículo 6 Que Abraham Tomó la leña Del holocausto Y la puso Sobre Isaac Su hijo O sea que Jesús subió El monte Moriah Perdón Isaac subió Al monte Moriah Llevando sobre sus espaldas La leña La madera Sobre la cual iba A ser sacrificado Y eso es un ejemplo Claro de Jesús Es un tipo profético Jesús El señor también Subió la cima Del monte Golgota Llevando sobre su espalda La madera En la cual Iba a ser crucificado ¿Cómo es posible Que miles de años después Uno empieza a encontrar En la Biblia Todas estas relaciones Y se da cuenta Que este libro No puede ser obra De una mente humana Sino que hay una mente Suprema Y una mente superior Omnisciente Que va a través De los siglos Y de los milenios Va acomodando Las cosas Va acomodando La historia Y va también Iluminando Inspirando A los escritores sagrados Para que plasmen En sus libros Las cosas Que iban a hacer después Se discute mucho Acerca de si hay pruebas Sobre la existencia De Dios Y hay toda una rama De la teología Que se llama La apologética Que se dedica A tratar de demostrar Racionalmente Que Dios existe Para mí En mi caso particular Cada uno de ustedes Tendrá sus razones Para creer Mi caso particular Lo que me hizo creer Porque yo no era creyente No solo es que no Era cristiano O no era evangélico Es que yo no creía En nada Pero lo que me llevó A mí a creer Fue leer Las profecías bíblicas Y la forma En que se iban cumpliendo Porque es imposible Humanamente hablando Que nadie pueda Anticipar esas cosas Con siglos Y hasta con milenios De antelación Piensen por un momento Si a su abuelito Incluso a sus padres Si ya usted tiene cierta edad Si a sus padres Les hubieran dicho O si alguien Nos hubiera dicho A nosotros Hace 50 años Que íbamos a vivir En el mundo En que vivimos En las sociedades En que vivimos Con la tecnología Que tenemos Lo hubiéramos creído Alguien se hubiera Podido imaginar El mundo así Quizás se habría Acercado un poco Algunos escritores De ciencia ficción Pero nadie más En una generación El mundo dio un vuelco ¿Cómo es posible Entonces Que el escritor De Génesis O los escritores Del Antiguo Testamento Pudieran saber Y dejarlo Por escrito Cosas que iba a ocurrir Siglos O miles de años Después Pues bien Después de que Allá en la cima De ese monte Dios detiene La mano de Abraham Y le da un cordero Para que sustituya A Isaac Pues ese cordero También es un tipo También es un tipo De Cristo Recuerde que cuando Juan el Bautista Ve a Jesús Por primera vez Lo señala Ante el pueblo israelita Le dice Este es el cordero De Dios Que quita Los pecados del mundo Que quita el pecado Del mundo Entonces El cordero muere En lugar de Isaac Era el que estaba Condenado a morir Pero también Cristo muere En lugar de nosotros Que éramos los que Merecíamos Perecer Como castigo Por nuestros pecados Pero el tema Es que entonces En un sentido simbólico En un sentido simbólico Isaac Resucita de los muertos Porque él sube Con su padre Al monte Y Sube para morir Pero cuando regresa Está vivo Sano Y camina tres días Para llegar a su casa Y manifestarse otra vez A su familia A los suyos O a volver con los suyos Jesús estuvo En la sepultura Tres días No simbólicamente Sino literalmente Justamente la misma Cantidad de tiempo Que había entre El monte Moriah Y la casa de Isaac Isaac vuelve a su casa Tres días Después De su resurrección Jesús vuelve A los suyos Tres días Después de su resurrección Como que son Demasiados detalles Para que sea Simple casualidad Aquí tenemos que ver La mano Maestra La mente maestra De Dios Operando Y acomodando Las cosas Las circunstancias Y los personajes Para que la palabra Se cumpla Porque el cielo Y la tierra Van a pasar Pero la palabra De nuestro Dios No pasará Permanece Para siempre Pero mi tema Es que Pasamos al capítulo 24 Que fue el que les dije Originalmente Y ya este hombre Sobrenatural Este hombre típico Este hombre profético Este hombre Isaac El hijo amado El hijo origénito El hijo de la promesa El que es Un Anticipo De cómo va a ser El Señor Jesús Isaac Ya ha llegado A los 40 años De edad Y ya su papá Está viejito Muy 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 viejo Dice El versículo 1 De Génesis 24 Que Abraham Ya era viejo Y bien avanzado En años Y el Señor Lo había bendecido En todo Y le dijo Abraham A un creado Suyo El más viejo De su casa Que era el que Gobernaba Todo lo que tenía Pon ahora tu mano Debajo de mi muslo Y te juramentaré Por Jehová Dios de los cielos Y Dios de la tierra Que no tomarás Para mi hijo Mujer de las hijas De los cananeos Entre los cuales habito Sino que irás A mi tierra Y a mi parentela Y tomarás Mujer Para mi hijo Isaac Muy bien Vamos a ir despacio Si Isaac Es un tipo Profético Del Señor Jesucristo Obviamente Abraham Que es su padre Tiene que ser Un tipo Profético Del Padre Celestial Entonces aquí Tendríamos ya A dos Integrantes Dos personajes Dos Que son Diferentes El Padre Que engendra Al Hijo Dos Miembros De la Trinidad Para irlo diciendo De alguna forma Pero ahora Nos damos cuenta Que el Padre Considera Que ya ha pasado Suficiente tiempo Y que su hijo Debe tener Una esposa El Padre no quiere Terminar su carrera En esta tierra Abraham Sin que su hijo Quede casado Y pueda transmitir Sus genes La carga genética La carga de bendiciones A generaciones Subsiguientes Entonces Busca Al criado Más viejo De la casa Un criado Que no era tan criado Porque tenía autoridad Para gobernar Todo lo que Abraham Tenía Y Abraham Tenía Mucho Y ese criado Es un símbolo También Es un tipo Profético Del Espíritu Santo Y entonces Aquí vamos a ver Rápidamente Tenemos al Padre Representado por Abraham Al Hijo Representado por Isaac Y al Espíritu Santo Representado Por este siervo Antiguo Y poderoso Y este siervo Es enviado Es enviado A la tierra Lejos Con qué misión Con qué propósito Es enviado A buscar Una esposa Apta Adecuada Para Isaac El Padre Celestial No quiere Y no va a permitir Que su hijo Se despose Con cualquier mujer Quiere alguien especial Y le da una serie De regalos Una cantidad enorme De regalos De joyas A este siervo Para que su viaje Busque A esa A esa mujer Ideal Y el siervo Le dice Bueno yo voy a ir Pero qué pasa Si la mujer No quiere No quiere venir Conmigo Y el Padre le dice Bueno pues si no quiere venir Queda libre De tu carga De tu tarea No tiene ninguna responsabilidad Amigo todo esto Es un cuadro maravilloso De la predicación Del Evangelio Es que Predicamos el Evangelio No para llenar los templos Predicamos el Evangelio No para aumentar Los números Las estadísticas Ni las finanzas Si hacemos eso Lo que estamos predicando No es el Evangelio El Evangelio consiste En anunciarle A los hombres Y las mujeres De este planeta La maravillosa noticia De que tienen La oportunidad De llegar a ser Parte de la esposa Del Cordero Parte de la Iglesia Porque eso es La Iglesia de Cristo Y podríamos ir A Efesios Capítulo 5 Y podríamos ir Hasta la historia De Adán y Eva Y darnos cuenta De que todo este tema Del matrimonio Es un misterio Pablo dice Este es un misterio Grandísimo Pero yo digo esto Respecto de Cristo Y de la Iglesia Somos hueso De su hueso Carne de su Carne Y todo este capítulo 24 es como Una pequeña novela Como una Narrativa Emocionante De las aventuras De este siervo Antiguo y poderoso En tierras extrañas Buscando Una mujer Que sea adecuada Para el hijo De su Señor Eso es lo que Está haciendo El Espíritu Santo Hoy en este planeta Está llamando Hombres y mujeres Para hacerles Una propuesta Matrimonial Esto es Convertirse Al Evangelio Esto es Recibir a Jesucristo Es aceptar Una propuesta De boda Una oferta De matrimonio Y como Toda propuesta De boda Puede ser Contestada Positivamente O negativamente Nadie va a ser Traído a la fuerza El siervo Preguntó ¿Y qué hago Si la mujer No quiere venir? Y el padre Pues si no quiere venir Déjala que se quede allá Tú no estás obligado No es tu responsabilidad Cuando nosotros Hablamos de Cristo Como veíamos En el video pasado Del video que titulamos Campos blancos Cuando hablamos de Cristo Puede que la gente Nos escuche O no nos escuche Pero hagan ellos Lo que haga Dios En el cielo Escucha y escribe Un libro de memoria Mi responsabilidad No es que la gente Se convierta Ni la tuya Nuestra responsabilidad Es que la gente Escuche Escuche el mensaje De salvación Escuche el evangelio Del reino Escuche la propuesta Matrimonial Que el Siervo antiguo Y poderoso Que representa El Espíritu Santo Les está planteando En nombre De su Señor Del hijo De su Señor Esto es Repito A mí me asombra Me maravilla Cada vez De que leo Esta historia El padre Le da a este siervo Camellos Cargados Con oro Con regalos Para que adorne A la novia Que son los dones Del Espíritu Santo Que son los ministerios Que Cristo reparte Pues son herramientas Son útiles Para ir preparando A la novia Para presentarla Sin mancha Como una virgen pura Con gran alegría Delante de Cristo Esta boda Es la culminación Habrá Cuando logra La boda El rey No va a venir Soltero Va a venir Casado Por eso La biblia Se bienaventurado Y santos Los que son Llamados A la cena De las bodas Del cordero O sea Pero va a llegar Pero yo digo esto Respecto de Cristo Y la iglesia Porque somos Hueso De su hueso Y carne De su carne Todo el capítulo 24 Repito De Génesis Es la historia De la búsqueda El hallazgo Y la unión Matrimonial Entre Isaac Que es un tipo Profético De Cristo Y Rebeca Que es un tipo Profético De la iglesia Y entonces Imagínense Solamente Estos Cuatro De los personajes Que aparecen En este capítulo 24 de Génesis Es Abraham Que representa Al padre celestial Isaac Que representa Al hijo Unigénito Y amado Que fue Sacrificado Y que tres días Después volvió A su casa Representa Al Espíritu Santo Tipificado Por este criado Poderoso Y antiguo Aquí aparece La iglesia Tipificada Por Rebeca La muchacha Virgen Que está dispuesta A dejar atrás Su pasado Su familia Su tierra Para unirse A un hombre Que no ha visto Amigo Que es lo que Usted y yo hicimos Yo nunca he visto A Jesús Y estoy casi seguro Que ustedes tampoco Pero dejamos Tantas cosas Renunciamos A muchas cosas De nuestro pasado Actividades Amigos Creencias Maneras de ser De comportarnos Dejamos atrás Perdimos algunas cosas Por ganar el amor De un hombre Al que no hemos visto Que es exactamente Lo que hizo Rebeca Y en ese camino Que es largo Desde nuestro pasado Hasta encontrarnos Cara a cara Con él El Espíritu Santo Nos acompaña El creado antiguo No dejó a Rebeca Sola Ni un día No fue que llegó Él allá A Mesopotamia Y le encontró A Rebeca Y le dijo Mira aquí te pongo En una tarjetita La dirección De mi siervo Abraham Para que te cases Con Isaac Ve y búscalo Yo me voy a quedar acá Porque estoy viejo Y estoy cansado No Él fue con ella Cada paso del camino Cada día Amigo El Espíritu Santo Está con nosotros Desde el día De Pentecostés Y no va a soltar A la iglesia Hasta el día Que nos entregue En manos del novio Por más difícil Que parezcan Las situaciones A veces Por más oscuro Que se vea El panorama Aunque no sintamos La presencia de él Él está aquí Todos los días Hasta el fin Del mundo Hasta que nos entregue Cumpla su tarea Entregándonos En las manos Del novio celestial En las manos Del esposo Eso es todo El drama De la iglesia Eso es todo El drama De la salvación Y todo eso Está aquí En este capítulo En los sesenta y pico De versículos Creo que son sesenta y siete Que tiene el capítulo Veinticuatro de Génesis Y ustedes pueden leerlo En su casa No sé si por muy lento Que usted sea para leer O lenta Creo que en treinta minutos Podría leer Quince minutos Todo el texto Y vale la pena Vale la pena Que lo hagan ¿Por qué estoy contando este? Vamos a ver ¿Qué ocurre finalmente? Ya se acercan Al momento Del encuentro Que es Entre Isaac Y Rebeca O sea Entre Cristo Y la iglesia Esto es más o menos El momento En que nosotros Estamos viviendo ahorita Históricamente Cada día que pasa Cada generación que pasa Nos ha acercado más A ese encuentro Y en todo este trayecto Desde la tierra pagana De donde el Señor Nos sacó Desde el pasado Oscuro Turbio Donde el Señor Nos redimió El Espíritu Santo El siervo antiguo Y poderoso Ha venido acompañándonos Y no nos va A soltar de la mano Está dentro De nosotros ¿Y qué pasa Cuando Cuando Ya está muy cerca? Vamos a ver Dice El versículo 61 Recuerde que estamos en Génesis 24 Dice el versículo 61 Entonces Se levantó Rebeca Y sus doncellas Y montaron en los camellos Y siguieron al hombre Y el criado Tomó a Rebeca Y se fue Y venía Isaac Mientras eso está ocurriendo Por un lado Venía Isaac Del pozo Del viviente Que me ve Porque él habitaba En el Negep Y había salido Isaac A meditar al campo A la hora de la tarde Y alzando sus ojos Miró Y aquí los camellos Que venían Rebeca también Alzó sus ojos Y vio a Isaac Y descendió del camello Porque había preguntado Al criado ¿Quién es este varón Que viene por el campo Hacia nosotros? Y el criado Había respondido Este es mi señor Ella entonces Tomó el velo Y se cubrió Entonces El criado Le contó a Isaac Todo lo que había hecho Y la trajo Isaac A la tienda De su madre Sara Y tomó a Rebeca Por mujer Y la amó Y se consoló Isaac Después de la muerte De su madre Amigo Esto es una historia De amor Es la mejor Historia de amor Que haya sido escrita Que haya sido contada Nunca Pero aquí hay unos detalles Que son muy interesantes También Resulta que el siervo No tiene que llevar a Rebeca Hasta la tienda Donde vive Isaac Sino que la encuentran A medio camino Dice que el día Después de semanas O meses de viaje El día que Este siervo antiguo Y poderoso Va llegando con Rebeca A Canaán Ese día Precisamente Isaac Había salido a meditar ¿A dónde había salido Isaac A meditar? Al campo ¿Por qué no se quedó Meditando en la tienda? Sino que Desde acá Desde Mesopotamia Viene el siervo Con Rebeca Pero desde acá Desde Canaán Sale Isaac A meditar Y se encuentran A medio camino Amigo Está hablando Del rapto De la iglesia Es que Jesús No se quedará En el cielo Y raptará La iglesia Sino que El Señor Dice Pablo Vendrá a las nubes Él va a ser Una parte del recorrido Y la iglesia Va a ir del planeta Tierra También a encontrarnos Con Él En el aire Dice Pablo Y así estaremos Siempre con el Señor O sea Después de ese momento Del encuentro El Señor Nos va a llevar A la tienda A su tienda A lo que Jesús Llamó la casa Del Padre El lugar donde Hay muchas Moradas Y ahí se van A cerrar las puertas Y va a empezar La eternidad Para nosotros Se consumará El misterio De la salvación Veremos cosas Que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido En corazón de hombre Se manifestará Ante los demonios Ante los ángeles Ante el universo Ante la creación entera La belleza Y la gloria De la esposa Del Cordero Esa iglesia Que a veces nos parece Tan maltratada Que a veces nos parece Tan llena de defectos Que a veces nos parece Tan llena de problemas Y de necesidades Está siendo limpiada Está siendo purificada Está siendo transformada Por la gracia de Dios Por el amor de Dios Está siendo adornada Con dones Está siendo corregida Edificada Alimentada Por los ministerios Está siendo incrementada Por esos hombres Y mujeres como ustedes Que le hablan Cada uno A su compañero Del amor de Dios De la esperanza Que tenemos en Cristo De la justicia Y la paz Que Dios nos ha regalado A través de la sangre Del Cordero Cada vez De que hablamos La novia Se hace más fuerte Y más hermosa Por eso hablábamos Repito En el video pasado En que me referí Como a los campos blancos Hablando de la historia En Juan Capítulo 4 De Malaquías 3.16 De la importancia De la necesidad Es que Tu iglesia No es un club social Tu iglesia No es una reunión De amigos Donde nos sentimos cómodos Es desde la perspectiva De Dios La novia De su hijo Y él La está purificando Alimentando Alimentando Sosteniendo Corrigiendo Amándola Protegiéndola Y no nos va a soltar Hasta que se cumpla Su propósito En nosotros Y mientras tanto ¿Qué hacemos? Pues mientras tanto Invitamos a otros Que se unan Que sean parte De esta esposa Esto es El evangelismo Esto es la evangelización Esto es Esto es Lo que hacen Los misioneros Este es El propósito Verdadero No es competir Con nadie No es tener Una congregación Más grande No es ser El pastor De una mega iglesia Eso no tiene Ningún valor Todo eso Son cosas carnales Lo que importa Es entender Realmente Que no No podemos Predicar Para satisfacer Nuestro ego Sino que la prioridad De Dios Es llamar A esta esposa El siervo Antiguo y poderoso Está trabajando Todavía Se está moviendo Está tocando Corazones Está haciendo La invitación Está mandando Las tarjetas De invitación Para la boda A ver Quienes quieren ser No solo invitados Sino quienes Quienes quieren ser Parte de la novia Parte de la esposa Del cordero Y cada uno De nosotros Tiene el privilegio Y tiene La responsabilidad De compartir Este mensaje Con sus amigos Con sus vecinos Con sus parientes Con sus compañeros Y compañeras Note algo Por favor Porque ya vamos A ir cerrando Esta parte Y preparándonos Para lo que Dios Quiera darnos La próxima semana Pero note algo Importante No solo No solo es que Isaac sale De su tienda Por esas casualidades De Dios Que nunca son casualidades Ese día Esa tarde Isaac había decidido Salir a meditar Y fue ese día Y esa tarde Y esa hora En que Rebeca También venía Subiendo Pero a donde salió A meditar Isaac A cualquier lado Dice Verso 63 Que Isaac Isaac había salido A meditar Al campo Al campo El video pasado Estábamos hablando Que Jesús dice Alzad vuestros ojos Y mirad ¿Qué? Mirad Los campos Que ya están blancos Para la siega Alzad vuestros ojos ¿Qué dice El versículo 64 Que hizo Rebeca Que representa La iglesia Dice Rebeca también Alzó sus ojos Es que donde el Señor Nos va a encontrar Nos va a encontrar En el campo Nos va a encontrar Levantando la cosecha Porque estamos también En medio de toda La apostasía Y de la falsedad Y la manipulación Que ha entrado Dentro del cristianismo También tenemos que prepararnos Porque así como Los tiempos finales Van a ser tiempos De apostasía También van a ser Tiempos de cosecha Probablemente Nos estemos aproximando A la cosecha Más grande En la historia De la humanidad En la historia Del reino de Dios Los campos Están maduros Están blancos Y si Rebeca Es un tipo De la iglesia Dice que Rebeca Alzó los ojos Y vio a Isaac Ahí en medio De los campos El Señor Va a encontrar A su iglesia Y la va a encontrar En los campos La va a encontrar Trabajando La va a encontrar Cosechando No nos va a encontrar Temblando En nuestras camas Escondidos Por miedo al que dirán Por miedo a la situación Política A la crisis económica O a la crisis sanitaria Tiene que encontrarnos Trabajando Ya para Para terminar Quiero llevarlos A un libro Del que se habla poco En las iglesias Pero que tiene Una revelación Maravillosa Que es el cantar De los cantares Tenemos salmos Tenemos proverbios Tenemos eclesiastes Tenemos luego El cantar De los cantares El capítulo 7 Cantares Capítulo 7 Versículo 10 Dice la novia También Cantar De los cantares Es un superlativo Los hebreos Haciendo superlativos Repitiendo Vamos a decir Rey de reyes Es el rey más alto El señor de señores El más grande De los señores El cantar De los cantares La mejor De todas las canciones Y obviamente Tiene que ser la mejor Porque estás inspirada Por el Espíritu Santo Pero entonces En cantares 7 La novia Y note que también Es una relación De pareja Donde la novia Representa a la iglesia Y el amado Representa pues Obviamente A Cristo Versículo 10 La novia Dice Yo soy de mi amado Y conmigo Tiene su contentamiento Ven Oh Amado Mío Que le dice la iglesia Al amado Ven oh amado Mío Salgamos al campo Que le dijo Eso a los discípulos Alcen los ojos Vean los campos Donde vio Rebeca A Isaac La primera revelación Que tiene de Isaac En el campo Ahora aquí la iglesia Le está diciendo Al señor Ven oh amado Mío Salgamos al campo Moremos En las aldeas Levantémonos De mañana A las viñas Veamos Si brotan Las vides Si Están En cierne Si han Florecido Los granados Allí Te daré Mis amores Voy a leerlo Otra vez Yo soy de mi amado Y conmigo Tiene su contentamiento Ven oh amado Mío Salgamos al campo Moremos En las aldeas Levantémonos De mañana A las viñas Veamos Si brotan Las vides Si están En cierne Si han Florecido Los granados Allí Te daré Mis amores Donde Le va a dar Sus amores La novia La esposa Al amado Dice En el campo Revisando La cosecha Viendo a ver Si las vides Están cargadas Si los granados Están maduros Si los campos Están blancos Para la ciega Amado Este es el tiempo Tuyo Es el tiempo Que Dios diseñó Para que hables Con respeto Con amor Con sabiduría Pero con autoridad Que hables del Cristo Que te salvó Del Cristo Que te redimió Dios te ha dado Un mensaje Te ha dado Una palabra Para aliviar A tanta gente Que está Temerosa Asustada Enferma Con escasez Económica Confundida Alrededor Tuyo Dios te llamó Para hacer luz En medio De las tinieblas Rebeca Que es un tipo Profético De la iglesia Tiene la revelación Primera de Isaac En los campos Jesús dijo Levanten Los ojos Quítenos un poco De las cosas Terrenales Y vean los campos Espirituales Que están blancos Para la ciega Y la esposa En Cantares 7 versículo 12 Dice Levantémonos de mañana Salgamos al campo Revisemos los viñedos Revisemos los granados Y ahí En el tiempo De la cosecha En el lugar de trabajo Es donde te voy a dar Mis amores Manifestamos Nuestro amor a Dios A Cristo Y a las almas No con palabras Ahí en el templo Encerrados Alzando las manos Diciendo Señor te amo Si no cada vez De que Usamos esas palabras Pero para hablarle De Cristo A los que aún no lo conocen Para transmitirles Esta invitación Maravillosa Para que sean parte De la esposa del Cordero De la Rebeca Profética Que Dios les bendiga Recuerden Suscribirse a nuestro canal Y si quieren compartir El link Con sus contactos Pues también nos van a ayudar A esparcir este mensaje Y llegar a Muchos miles más de personas En todo el planeta Que Dios les bendiga Y les vemos en la próxima Sesión Aquí de Producciones Centro Victoria Desde San Isidro El General En Costa Rica Centro Victoria Nacemos para vencer De la Rebeca Gracias.